...Bergoglio, porque esto de los casamientos que hace el Papa es una nueva onda, Nelson. Es histórico. Yo quería que el casamiento de Mierda conmigo era lo top, pero no, lo ha superado. ¿Puedes darle un consejo vos como novio, como marido ya casado por Bergoglio al novio de esta tarde? No, cuidado, Robertito, cuidado. No es cuidado, Robertito. Además del Papa, en la humilía que dio, fue muy estricto en cuanto a las condiciones respecto. A mí me han querido casar muchas veces Pero no lo han logrado Es la primera vez que se casa Siempre hay una primera vez para todas La mía no llegó ni me llegará Pero bueno Pero Margarita ¿Cómo nació este amor? Yo la vi a usted A distancia, con la cuarentena ¿Qué te enamoró de él? Lo que pasa es que me mandaba mensajes picantes De noche, a las 2 de la mañana Yo llegaba, estaba como sorprendido Y dice, Margarita con su sombrera, sus pelos Esos ojitos chinitos, divinos Esas cosas que te dicen, no sé Un suspiro nipón Empezó mandándome fueguitos Por Instagram Emojis de fueguitos Y te mandó kimonitos, viste que hay emoji del kimono Sí, también, sí Y ahí se convirtió en la geisha Me mandaba como se maquillaba como geisha Como se iba poniendo el rodete ese que dijo ayer Y me decía, quiero conocer tu sable Dije, no Margarita, no se puede todavía Está de trampa ¿Cómo de trampa? Porque, ¿qué pasa con Juan Laprovita? No, no importa nada Terminó ¿Lo dejó? Se terminó eso Margarita, le fue por atrás Seamos felices los tres Nos turnamos, nos turnamos Nos turnamos Escúchame, no va a ser la primera vez que Margarita cambia de partido Es verdad Es verdad Nos turnamos, Margarita Escúchame una cosa Pero escúchame, Margarita ¿Y qué es lo que te enamoró a vos? Mira, me decís la verdad Supulcritud Porque es muy limpio Supulcritud Sí, pero te gusta que te diga palabras guarras Te gusta que te diga guarrerías Le pongo colorado Deshojame la Margarita Mostrame el tallo No Te gusta la cosquillita Sí, ya sé, es eso ¿Sabés lo que me dijo un día? Quiero ser la abejita que se pose en esa Margarita Muy viernes Se va a componer El mundo lo buscará por interés Yo dije Ese aguijón Yo le dije Ese aguijón no es para vos No Usted no lo buscará por la plata, Robertito, ¿no? No Porque es una influencia Como Roger Keane No, no es pero habrá un auto, ¿no? Me gusta que es una influencia Ah, un influencer Sí, sí Le gusta que La plata no hace la felicidad Muy bien La plata hace falta Muy bien Tenemos jardines japoneses Yo vengo con la yucata Ya con el kimono Sí Corremos juntos ¿Y cómo es tu sable, Robertito? Que tanto le gustó Corvo, como el de San Martín No Necesitá por marir No habla Es pícaro, Margarita Es pícarona, pícarona Sí, muy pícaro Sí, sí Tú me la presión Fuimos a correr por el jardín japonés Esa es una gran experiencia Mirta, dale un consejo Le dimos de comer a las carpas Para Mirta, dale un consejo a los novios Bueno, querido A ver, con Nelson nos casamos La otra vez Y fue maravilloso Porque fue un momento radial único Yo les aconsejaría Que la noche de bodas Sea en un lugar Con luz y agua corriente Ay, pero por Dios, Mirta ¿Dónde se llevó Nelson? Bueno, a un lugar muy inhóspito Ay, Nelson Por favor Ahí por calle Juan de Garay Hacen 41 grados de sensación térmica, señores 41 grados de sensación térmica Es tremendo Así que yo les recomendaría un lugar Por favor Sí, con aire Bien atendidos Con aire Sí, que tengan buen servicio Perfecto Perfecto Sí, bufé Como te gustaba Margarita De noche que pese el sushi A mí me gusta mucho el sushi El nigiri Pero lo peor es que Ella quiere que uno coma de su sushi Mientras está desnuda Tapándose con el sushi encima Entonces, bueno Dice, comeme el nigiri Te dice Yo dije, bueno Es como el otro yo Que estamos conociendo Claro, sí Y se pone así Untame el wasabi Me dice ¡No! Es muy picante el wasabi Escuchame Rebaname como un jengibre Me dice Pero no, bueno Y ya estamos Escuchame una cosa ¿A quién elegís como padrino, Robertito? A Nelson A Nelson Y a vos, Cris Madrina y padrino Sí, claro Y sí Ustedes fueron parte de esto Y sí Y vos, Margarita ¿A quién? A Nacho Nacho ¿Y quién más? Y a Ritondo Me gustaría Y a Ritondo Qué amplitud, ¿no? ¿Por qué, Ritondo? Pero, Cristian Vos contame Cómo llegás a ser El elegido padrino De esta boda Y bueno Alguien tiene que poner seguridad Claro, claro Entendés ¿Y qué opinás del novio? El novio Este no era Quinerita ¡No! ¡No! Quisieron Pero no lo lograron No lo lograron Pero si a vos Te elogió La condenada Bueno, ¿y qué culpa? No La culpa Fue un halago Que me dio Hace muchos años En Calafari Porque él es Traversal Claro A este me parece Que nos lo están infiltrando ¡No! ¡No! Hay que tener cuidado Y bueno Alguien tiene que hacer Tarea de inteligencia Ah, bueno Bueno No, casi Pero no ¿Por qué ponen La cara de costado? Ay, Margarita Escuchame ¡Qué padrino raro! Ay, estoy empezando a sospechar ¿Eh? ¿En serio? ¿Por qué? ¿No me lo habrán plantado a este? No, no se dije En cierto Y la Burris planeó Nuestra noche de boda ¿Sabías, no? ¿Qué pasa si lo planeó? Sí, ella lo planeó La noche de boda ¿Qué te dijo la Pato? Divertite Ah, bueno Divertite Yo tengo la última encuesta ¿En serio? Ocho puntos le sacamos al pelado ¿En serio? ¿Ocho puntos? ¿En serio? Yo por la duda Estoy con María Eugenia Que viste que es El sector que Totalmente Es lo que diga Mauricio El jefe de golpe Dice Bajen Bajamos Ajá Si dice Vayan Vayamos Claro Pará A mí me sorprendió Margarita Que no lo elegiste A masa de padrino Ay, no Lo que pasa Que está para cosas Más importantes ¿En serio? Ah, bueno Lo elegí Pero pará Pará No te llevas Margarita a tu casamiento Sergio ¿Te desilusionó mucho Que Margarita No te eligiera de padrino? A ver La verdad es que Con Malena Pensábamos en hacerle Un gran regalo ¿En serio? Sí Una fuente de agua No les íbamos a cobrar Por un año El agua Para que nadáramos Como Margarita Está fea el agua El cloro Tenían todo Está fea el agua Sabe que Cuando fui a Luján Me dieron de tomar agua De ahí Seguía fea ¿Vos te acordás Que Malena dijo Que ponía un poquito Más de cloro En la época De la pandemia Para matar los bichos Bueno, pero Esa fue una idea De Ginés Porque No Está picante Mejórela un poco La fórmula Un poquito Un poquito Un poco mejor el agua Tiene mucho gusto Azarra Para la boda Vamos a pasarla Por un filtro Y vamos a pasarla Por un filtro ¿Quién nos va a tirar cosas? Con todo respeto ¿Quién nos va a tirar cosas? Yo quiero alcohol Que me tiren Arroz ¿Querés arroz? Arroz ¿Qué te vas a poner Para esperarme? Pero sidra Que te tiren en el afis ¿Qué te vas a poner Para esperarme? El actual El actual De la noche El actual El Rob de Jean Baby Doll ¿Qué vas a ponerte Camil Sonargo? No, no Una malla enteriza Porque su quiere Como Raquel Welch Ay, sí Yo quiero ser tu Jane Bond Quiero ser tu Tom Cruise En el regreso del emperador Porque su quiere Él te viene vestido de Bond ¿Quieres? Claro, claro Chabón Hablaste de mi sable No intimamos a ese nivel No, no, no A ese nivel no Pero lo vi ¿Dónde? Y me sorprendió ¿En una playa nudista? ¿Lo viste? No, no, no ¿En dónde? Me mandaste una foto Ah, cierto Ah, hicieron sexting Sí La di La eliminé Sí Vos también me mandaste una No, no Mirándote al espejo No digas Eras como Lady Godiva Con los pelos que te caían Dale Sí, te vi Te vi Tus pelos colorados Que se te veían No, no Bueno, ¿podemos organizar esto? Sí, sí, sí Pará Es que tenemos que abrir las puertas Para su santo padre Están los guardias Los guardias suizos Los guardias suizos Que hablan solo en francés Ay, sí Que miden 2,90 metros Qué cosa ¿Quién paga todo esto? Pregunto Nelson Marcelo Figoli Nelson Marcelo Figoli ¿Quién más va a pagar? Y Carlos Infante Y Carlos Infante también Ahí llegan los guardias suizos Que no pueden hablar Son como los granaderos Están muy fuertes Están uno más fuerte que el otro Queridos hermanos Bienvenidos a la casa del señor Bravo Muy bien Santo padre Acá estamos juntos para hacer lío Hagan lío ¿Todos? Todos Yo estoy en una etapa que Claro Ya cumplí 10 años de papado Llegué a los 86 Claro A esta altura Ya está Ya está Pero Quiero volver a la Argentina Para hacer este tipo de casamiento Claro Inclusivo Porque no quiero que la política me use Claro Exacto Solo el amor Y una cara de machonista Así que estamos acá para unir En sagrado matrimonio A él Robertito Funes Ugarte Y a ella Margarita Storbit Qué emocionante Qué emocionante Muy bien Jugamos un poco Sí Con la fantasía Sí Y los vemos ahí entrando Ingresando Ay sí De blanco los dos De blanco Como Alan Faena De blanco los dos Sí Yo la tengo que llevar de brazo Claro Y sí Dale Cristian que te gusta Dale A ver La voy a llevar Cuidando Que no pase nada Ya está Ya está Voy a transmitir en vivo Sí Ya está el novio Al pie del altar De un lado Está su santidad Supermi Está el padrino Esperando a la novia La madrina Acompaña al novio Lo agarran al novio Porque se quiere ir corriendo Como el novio fugitivo Esa es la versión de Cristina Vamos a ver la versión Del relato de Víctor Hugo Muy bien Claro Esto tiene un El relato de Víctor Hugo Era su preferido Total Hay varios Blanca y radiante Para la novia Ahí la vemos Del brazo De Cristian Ritondo Ingresando En la iglesia Bueno Hasta ahora no hubo descalificaciones Muy bien Un clima Festivo De alegría Se los ve Muy felices a todos Muy bien Ahí lo vemos a Nelson Castro A Ignacio Orteli Empleados de mañana No Están visiblemente emocionados Cristina Pérez también Representando a la Páramas A la Páramas Directo Sí Robertito Funes La está mirando Con una mirada Yo diría Amorosa Una mirada Está como encandilado Está como Flotando en el aire Incrédulo Y ahí llega Margarita Con toda su alegría Con sus brillos Porque está Radiante Blanca y radiante Va la novia Al encuentro De su enamorado Qué bien Qué buen relato Víctor Hugo Como en los mejores tiempos A partir de este momento Las palabras del Papa Francisco Unirán en sagrado matrimonio A estos dos Son ités ¡No! Venía bárbaro Venía bárbaro Y le da lo último Pará, pará Antes de la boda Dicen que hay un móvil Del gato silvestre En la puerta ¡Ay no! ¡Esa es la realidad! ¡Atención! Gatos, es bueno Hashtag Robertito Funes Se vendió ¡No! Lo vamos a ver ahora Como Pepín Rodríguez Financió La boda Escandalosa Diría De estos dos Operadores Y odiadores Porque Margarita En su momento Coqueteó Con el progresismo Y ahora Está del lado Del elitismo De Roberto Funehugart ¡No! Funehugart Funes 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 La S La S Gato La S Dale Doble apellido Doble apellido No estigmatice Como buen candidato Del pro Funehugart Ahí los vemos Unirse En esto que ya es Una traición Al corazón De C5 Y bueno Así fue Así fue No me tocó otra Así fue Hay tanta Atención Es como una boda En Westminster Me siento Camila y Carlos Dale Claro Somos Camila y Carlos El casamiento De Harry Mega Totalmente Que ha llegado Ernesto También para atrás Ernesto ¿Tienen Va un vino A transmitir? Sí La verdad es que yo Qué atracción ¿Qué te parece esto? Me parece como No sé Raro ¿Por qué raro? No sé No Es como medio No sé El novio No lo encuentro No sé No le encuentro sentido ¿Cómo no le encuentro sentido? Bueno ¿Cómo en Ernesto? Están enamorados en casa Me parece muy frívolo Primero Muy frívolo Qué calificativo Qué duro ¿Me pediste una opinión? ¿Fríbolo o qué? Vos habitualmente nunca decís Que Margarita Que Margarita se preste a esto ¿Cómo se lo dice? Al amor Ernesto Bueno alguien tenía que decir algo Es una mujer con corazón Esa me quiere Me lo digo Pero es la primera vez Que dice algo en contra de algo Ernesto Nunca jugaste tan fuerte Nunca Hay algo que se dice siempre En los casamientos Hable ahora o calle para siempre Yo quiero decir esto Pero no le arruines la boda Robertito Pero pará Escuchame ¿Qué le querés decir a Robertito? Largalo, soltalo ¿Qué le querés decir? Hace rato Me parece A mí me divierte mucho Robertito Bueno, claro Me parece ni bien ni mal Ni bien ni mal Gracias Soy tibio para vos Y ojalá sean felices Qué buena ¿Y a Margarita qué tenés para decirle? Me dio Me desilusiono un poco ¡Epa! Ernesto ¿Cómo estás? Él quería que le dé bola a él ¡Ah! Estás 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 celoso Dale Margarita Lo que me prometiste Pará 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 Está llegando un mensaje Cuando lleguemos a París Eso Vos me dijiste que me ibas a ver El tesoro en el avión No, no, no ¿En el avión? El tesoro en el avión ¿Esa es tu fantasía Margarita? No Sí, me dijiste que sí Vamos a primera clase Muy incómodo Vamos a primera clase Margarita No te olvides Pagás figol y todo Claro Obvio Pagás figol y primera clase ¿Qué te pasa? Escuchame Hay un mensaje de Lilita Para los novios ¿En serio? Encima no se lleva ¿En serio? No, hay un mensaje de Lilita Se casan dos corruptos ¡No! ¿Me siguen? Encima no me compró Ni un vestido de baililita ¿En serio? No te compró El vestido de baililita No me compró Pero yo uso las túnicas de Lilita En playa ¿Usás túnicas de Lilita? Sí, sí, sí A veces ha venido Me ha venido a comprar Ah, mirá Y me hace correr por el jardín Con las túnicas Pero para Organizamos desfiles Un día lo tiramos a la pila ¿No habrás tenido un romance Con Lilita también? No, vimos Netflix nomás ¿Por qué no? Y rezamos Sí, sí Rezamos mucho ¿Le hace precio a Robertito a usted? No ¿No? Posaste como la maja desnuda Pero lo factura, ¿no? Para la foto La maja desnuda y la maja vestida Sí, me acuerdo que estaba mojada así Con la túnica empapada salía la pileta Con sándwiches de migas Sí Porque para mí Vos sabés que el sándwich de migas Es escaristía Sí, sí Comer en la cama es maravilloso Sí A veces lo he invitado a Wignaski Nos hemos divertido con Wignaski Ay, qué lindo Qué es la imagen ¿Está esa foto? ¿Está la foto de Nico en la cama con Lilita? Siempre, cuando estaba en la avenida de Santa Fe Con el vaso de Wigaski, así el hielo Sí Nico es como un osito para usted, ¿no? Sí, sí Es la nata blue Ah, claro En la nata sonriendo Yo lo adoro Claro Lo adoro Bendecís esta unión entonces, Lilita Sí, sí, dale, Lilita Mira, hablé con Dios Hablaste con Dios Y me dejó cuidado En serio Yo no quiero ser mesiánica Pero esto no va a terminar Pero habla con Dios Está bien No va a terminar ¿Qué va a terminar? ¿Como lo de Masa? Va a ser apocalíptico ¡No! Bueno, lo de Masa es peor Como nos está entregando ¿En serio? Sí No Qué tremendo Pero dele felicidad Ay, sí Con tu alegría Dele una sonrisa Sean felices, corruptos Los adoro Pero son dos corruptos ¡No! Bueno, pará Pero usted es en Bailita ¿Hacen vestido de novia también? Sí, sí, sí Ah, miren usted Yo creo que ha sido Tenemos una ruana también Por el frío Depende, claro Ahora no va a ser Bueno, el último Que va a dar su mensaje Antes de la boda Pero nos están bufando todos No, no, no Te dije que yo lo contara Te lo dije Ahora Jorge Lanata Que se acaba de casar Entiende lo que sienten Bueno, que viva el amor Ojalá fumen perdices ¿Me entendés? Ese es el mensaje Sí ¿Qué más les puedo decir? No, nada Me encantan los dos En serio ¿Viste? Sí, sí Como vos y el Vista Viste que fueron felices Sí, sí, sí Viste que cuando estás enamorado Es como que El amor es ciego Es así Sí, no ves nada No ves un carajo ¿Me entendés? Te atropellás todo Pasa eso Te das con el dedo chiquito Contra el mueble No Pasan esas cosas Pero no te duele ¿Me entendés? Porque estás como Viste Este es el mensaje Que hacía falta Me parece Sí Muy bueno No se pongan a ver Lo que dicen en redes sociales Porque es una cloaca Twitter Que siempre todo el mundo critica Así que Hágan oídos sordos A las críticas Y bueno, disfruten Excelente Bien Muy bien Casano Que nos casen Bien Ahora sí Ahora sí, papa Su santidad Querida Margarita ¿Aceptas por esposo A Robertito Funes Ugarte? Ay Sí, acepto ¡Ah, bien! Robertito Funes Ugarte ¿Aceptas por esposa A Margarita? Hasta la eternidad ¡Ah! ¡Qué guay! Si alguien tiene algo para decir Que habla ahora O calle para siempre Que nadie diga nada No Calladito más bonito Los declaro ahora Marido y mujer ¡Muy bien! ¡Hala! Falta el beso Margarita No te hagas ¡Ay no! Ahora sí Con los ojos cerrados Bueno, dale Vení No, hijo de puta Lo sentiste ¿No, Margarita? Mirá que nadie ha regresado De ahí Es un viaje de ida Hasta sentí la comensura A tu labio Margarita ¡Ay, qué caliente Que me voy Margarita Te espero esta noche en casa Dale Él se afeitó y yo no Están todos invitados ¡Qué bárbaro! La fiesta corre por Carlos Infante ¡Que vivan los novios! ¡Vamos, Francisco! ¡Qué bárbaro! Nelson se desvaya, chico Sí, Nelson está Con 41 Lo perdemos ¡Ay, ay, ay! Hugo, beso y todo, ¿eh? No salgas a la calle Porque te da un bobazo No, boludo, impresionante Tremendo No lo puedo creer ¿Viste? ¿Viste lo que es? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, esto es la radio Voy a contar esta noche En la noche lo sé Que no hay hermano Que ya somos marido y mujer ¡Qué bueno! Esta noche en gran hermano Lo cuenta todo Robertito Funesú Pará, pará, Santi Pará, déjalo hablar a Robertito Aparte, espérame para la noche de boda Margarita, ¿eh? Por supuesto Por supuesto Hoy sí ¿A qué hora caes? Y a la una y media, más o menos Preparate, ¿eh? Porque estoy con una embolia láctea No No, 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 no No era necesario Es lo que te tengo esperando Hace muchos años No quiero más detalles Por favor No era necesario Hasta acá ¿Seamos románticos? Sí, siempre Siempre Se está agarrando las cienes Nelson Nelson no puede más Lo perdemos a Nelson No, 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 no Ay, qué calor Nelson, debe de hacer telenoche hoy Ay, qué vergüenza Cuando lo vean en telenoche a Nelson Recen que siga Que se sostenga Gracias Nelson Disculpen, no, pero es el aguante tantos años con Margarita Un aplauso para Robertito Qué grande Vamos Bravo Gracias Maestro Aparte Robertito Para mí va a ser entre Marcos y Romina Marcos y Romina Marcos y Romina Qué momento Jorge No le estaremos financiando la campaña a Romina, ¿no? No sé No sé, soy periodista de preguntas Claro No, no, está perfecto Dos preguntas Escuchame Por lo que veo vos lo ves con mucho detalle Sí, sí Y sí No, no es el día Jorge Ya estoy harto de la grieta Ya lo dije, ¿me entendés? Jorge, no es el día Porque hoy es el día de la boda Claro No son preguntas Es más, tenemos que ¿Pero cuánto más van a estirar el programa, boludo? Y más o menos hasta el 20, 29 Y claro Están midiendo todo lo que mide Sí, claro Ahora vas a entrar vos en un ratito Vas a hacer la examinación de los participantes Sí, no, pero denme un respiro Porque yo me hago con PPT, boludo Basta, no me arrastran las pelotas Vas a competir contra la eliminación Sí, encima Estás complicadísimo Encima mi hija ve Gran hermano Te veo Te veo nominado, Jorge No te diga que Escúchame Tenemos que despedir Con un aplauso A Robertito Funes Ahora entrás agrandado a tu reunión Gracias Ya la tuve Ahora voy a pedir más Entonces Ya soy el señor de Stolbizer Toma más Ya está Claro Próximamente Robertito Funes En Rivadavia Impresionante Quiero felicitarlos Porque todos los días Cuando hacen el pase Cuando están en el área En que ustedes están Yo los Donde sea los pongo Y mi madre me dice Negro, poneme a los chicos Poneme a los chicos Porque no escucha la M Entonces agarro Le prendo la computadora Y dije Acá los tenés Toma Ahí está Un beso a mamá ¿Cómo se llama? Patricia Ugarte Un beso a Patricia Gracias Nieta del Perito Moreno Ahí tenés Mirá que es tu pelo Mirá Te metiste con la aristocracia Margarita Tremendo Ya está Estás en la guía azul ahora Te llevas algo bueno Marga Beso enorme Suegri Patry te quiero mucho Increíble Increíble Gracias Robertito Qué grande Robertito Realmente Qué grande Qué grande Aparte una humildad Una humildad Chao mi amor Chao querido Que estés muy bien Hoy se desmayó Patricia Cuando lo escuchaba Claro Claro Qué pinta Hoy se desmayó De qué Qué pinta De qué dijo De Tinder De Tinder Qué pinta de Tinder Le dijo a Nacho Yo estoy Un hombre hecho Y derecho A pegado a las instituciones No me hagas reír El otro le manda Estoy apegado a las instituciones Lo tomó en serio No, no Chiste Muy bueno Muy bueno A propósito Qué pasa Qué pasa Qué pasa Si esta pareja Quiere engancharse Con películas Tengo la programación Del cine como Oh Ay, menos mal Para un viernes Sí Ahí hay acondicionado Por supuesto Nelson Seguro No se va a cortar Porque el gobierno Nacional Estuvo haciendo Las inversiones Necesarias Para no volver A la época Del tarifazo De Aranguren Continúan los cines El éxito La ballena Protagonizada por Brendan Fraser Aquel que hizo La momia Quiere candidato A ganar un Oscar Por su actuación Este domingo A propósito Vamos a hinchar Por Ricardo Darín Por 1985 Se estrenó la versión Santa Cruceña De esta película Que es La ballena Ay, no, 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 no Protagonizada por Lázaro Báez Aquel que hizo La cripta De Néstor Quien si bien No ganó un Oscar Por su actuación Sí se llevó Un cacho importante No Cuenta la vida De un hombre Que se esconde Del mundo En Santa Cruz Provincia Que queda dentro De las estancias De Lázaro Ay, 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 ay Ahí Lázaro Empieza a morder A lo pavote En las licitaciones A tragarse un montón De guita Y llega a pesar Más de 250 kilogramos De fajos De billetes Termos de llave No No Un muerto De 55 palos verdes Que hay que lavar Lava y llena Muestra como El protagonista Intenta lavar todo Pero lo descubren Ahora permanece Encerrado En uno de sus 300 domicilios Mientras intenta Lograr el perdón Para sus hijos Lo cual Hace poco Fue concedido Por la cámara De casación Lava y llena Un verdadero éxito De recaudación Literalmente Para mí Gana el Oscar Muy bien Peliculón Muy bien En Netflix Presentan como serie La novela Hasta que la plata Nos separe En tono de comedia Cuenta la historia De una mujer rica Comprometida Con un hombre De la alta sociedad Que tiene un accidente Contra el auto De un hombre común Su prometido Rechaza Las cicatrices Y los clavos Que le quedan Tras el accidente Y rompe con ella Para pagar los daños El otro hombre Deberá trabajar gratis Para ella Durante tres años Hasta que la muerte Lo separe En la sede En la sede de Juntos Por el cambio Se estrena Hasta que la reta No separe Y cuenta la historia Del pro Que por accidente Se encuentra Con el radicalismo Y fundan Cambiemos Y por accidente También Ganan la presidencia Las luchas Las luchas internas Y sus errores Dejan varias cicatrices Y al país Le quedan Un montón de clavos Que thriller Cuando el hombre De la alta sociedad Mauricio Se va La república Elige a Alverso Un hombre común Que se la pasa Tres años Repitiendo Que todo su trabajo Es para pagar Los daños Que dejó Macri La diferencia Con la original Es que acá El trabajo de Alverso No es gratis Sino que nos está Costando miles Millones De dólares Hasta que la reta No separe Muestra como toman Protagonismo Patricia Manes Y Gerardo Morales Mientras la república Abandonada En la novela No ve la hora De que la reta Separe de manos Y haga algo Con los piquetes La coparticipación Y la inseguridad Hasta que la reta No separe Deja una pregunta Aún sin responder ¿Cuál? Volverá Mauricio Reconquistar a la república Aclaración También se barajó Como nombre Hasta que el pelado No separe No Pero tenía connotaciones Sexuales Ya bastante Impotente Se lo ve al pelado No Estreno en el cine Como Qué duro El review Y también tenemos esto En Netflix Sí También figura Entre las más vistas La serie Caleidoscopio ¿En serio? Es sobre una banda De ladrones profesionales Liderada por un maestro ladrón Que intenta forzar Una caja fuerte Inrompible En busca del mayor robo De la historia Sin embargo La traición La codicia Y otros factores Desvían su plan Cuenta con una muy buena fotografía Y el detalle Es que los capítulos Pueden verse En cualquier orden Que el resultado Va a ser el mismo Eso es caleidoscopio Ahora tenemos La droga intenta forzar Del grupo Clarín Que es mañeto Al igual que en Caleidoscopio En Caleidoscopio También los capítulos Pueden verse En cualquier orden Que el resultado Será el mismo Una mierda No Impresionante Que buena cartelera Son las películas Que van a poder ver Este fin de semana En el cine Estás al lado de la tarde Te ponés a la condicionada Después te dormís Espectacular No importa Te pasás un día bárbaro ¿No es cierto? Que buena cartelera Aparte el Oscar Empalidece Al lado de esto Por supuesto ¿Resolvieron el tema De la limpieza De los asientos En ahí en Gomón Víctor Hugo? Sí, claro Porque había un tema Claro Mira, de ser posible Voy a estar yo mismo En persona Limpiando Claro, claro Porque a la gente Aunque le cobre Una entrada mínima Tienen que limpiar Donde se sienta Había mugre Había mugre Es un comentario más No, no Es asqueroso La gente comentaba Clasista es lo suyo Es recheto, ¿no? Nacho No, no Clasista es lo suyo Porque pagan Tampoco no merecen Un lugar Fune su gartel ¿Por qué no te metes En el Tinder Pro? ¡No! Qué vergüenza No te ofendas Comentario discriminatorio No, no Estoy haciendo que la gente Que aunque pague poco Se merece Sentarse en un lugar Limpio Nacho Está aseto Nacho Es muy bueno Es muy bueno Bueno Lo recibimos a Carlos Dale Que está con todo esto Que ha pasado Ay, la verdad Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Increíble Queridos colegas ¿Cómo estamos? Carlos, estamos en un casamiento Acá bailando Sí, sí, sí La alegría del venerdí Qué buena Llegaste para la hora De las piñatas Totalmente Muy buena Ahí suena Ricky Y de poveri Vamos Ahora hacemos el trencito Carlos Claro, claro, claro Escuchen Y de golpe La italianidad Total Se va metiendo Nuestro cuerpo Somos un espagueti Tarantela Tarantela para todos Sara Porque te amo Esa Y bola a bola Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Aide Álvarez Dice muy bueno El pase Genios Los estuve escuchando Impresionante Dice Tommy Punter Dos palitos de helado Dialogan Y de la nada Uno le pregunta al otro ¿Por qué somos tan fríos? Si siempre tenemos El palito adentro No Tommy Por favor Carlos Por favor Cuídese Carlos Que le mando Patricia Niro Dice Ay Robertito Que lindo en el pase Y Nacho Ortelli Con esa remera Se parece al Kun Agüero Mirá amigo Mirá Una remera básica A ver Pará Nacho Tenés el teléfono Con la luz prendida Dale vuelta Ay Estás en todo Totalmente Muy buena No puedo más Muy buena Luisa Costa dice Disculpame Pero son unos HDP Hoy con este casamiento Radial Ja 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 Desde Delaware Muy bien Qué grande Carlos Beso enorme para todos Ahí hay cuentas offshore De alguna gente Claro Ahí se definió la elección Impresionante Gabriel Alberto González También Dice si Daniel Adad Va a prestar el helicóptero Claro Para llevarlo Daniel ¿Lo prestaría? A ver Sería interesante ¿No? Qué bueno Interesante Permitirlo en vivo Para infobar En serio Con el dron Qué notón que metiste hoy Con el Papa Muy bueno Qué preguntas metiste Daniel Muchas gracias Muy entretenido Para mí que te leíste todo Las preguntas eran impresionantes En serio Impresionantes Muy buena nota Próxima nota que va a dar el Papa Con Jorge Fontevecchia Sí señor ¿Y con quién más? Sergio Rubín Va a dar una nota a Tela No, no, no Le dio una nota a Elizabeth Piqué Va a dar una nota a Tela ¿Y a vos? No, no Y creo que a Gustavo Silvestre Mira Hashtag La realidad Muy bueno Muy bueno ¿Te dolió Nelson? A mí no A mí no Porque yo no le pedí entrevista Así que vamos Nosotros hacemos noticiero Él aparte escribió un libro Hay que defenderlo Nelson Escribió un libro Sobre la salud del Papa Vamos, vamos Hola Carlos Dice Néstor Una denuncia para el Pase Las 17 En zona de Munro No se puede dormir Por la falta de luz Y una vecina De todas las noches Se queja De que le dan de cenar Siempre fruta Ella grita Meta melón No 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 se puede confiar en nadie Carlos Tremendo Puedo oler Carlos Que se lo chequee Vilota Por favor Déselo a Ani Vilota Acá me dice María del Carmen Muy bueno Me estoy muriendo Por Dios Está buenísimo el casamiento Qué lindo Sí No te mueras Mari Fue tremendo Alfredo Vivaldi Dice Dos vecinas van a una carnicería Entonces La primera Dice Al carnicero Por favor Me da lengua Y ahí el carnicero Sale del mostrador Y le estampa Un beso de lengua Y la otra vecina Sale corriendo Le gritan ¿Por qué corres? Es que yo iba a pedir chorizo No